Aún nos queda programa para todos ustedes, definitivamente para vernos bien no es necesario gastar tanto dinero, veamos que encontramos esta semana en cuanto a por tu look. ¡Suscríbete y activa la campanita! Tengo un jean pronto con unos zapatos tommy y alrededor así de lo que cargo son como mil, mil quinientos aproximadamente. Hoy he puesto una camisa Looky U de la tienda de Lincoln Row en Miami, también tengo puesto unos jeans Looky U también de la tienda de Lincoln Row en Miami. Y bueno me encanta esa marca, la disfruto mucho, a mi me llegan los catálogos a mi casa en allá y la paso súper rico, es una ropa demasiado divina. Hoy estoy vestida con una flanela de Armani Chen, de la tienda de Armani del Zambil, pantalones de Estudio F, también del Zambil. Y bueno las sandalias si no sé, me las presto a mi mejor amiga. Tengo unos caminos lindas cartier, unos caminos negros, mi camisa es completamente sencillita, unos pantalones, unos jeans normales y unos zapatos de piel de cocodrilo. Llevo unas sandalias negras, un vestido blanco, me lo compré en Zara, el look, bueno natural, como puedes ver, una cola simple y bueno mis accesorios propios también. Tengo un camisón de rayas negras y blancas, un pantalón negro y unos tacones rojos. Me considero una persona bastante urbana, soy bailarina además, vine a apoyar a mi amiga Maga. Un estilo bueno casual, este sencillo pero tampoco exagerando sino más a lo natural pues. Estoy súper, súper casual pues, sandalias para poder caminar. Ok natural, de verdad bien sencilla, o sea un vestidito blanco normal como para la ocasión. Este bueno, entré blusa, pantalón y tacones como 2.500 bolívares más o menos. Me encuentro vestido ahorita actual, en este momento con una corbata y una camisa de Kenneth Cole, pantalón. Tengo una marca GAP, Correa Hollister, zapatos de Zara. Es un estilo casual, contemporáneo que se puede utilizar actualmente. Es el vanguardismo que se está utilizando ahorita en esta ciudad capital, en Caracas. En nuestra sección vanguardista, amantes de la moda, del estilo y del buen gusto, nos desarrollan temas muy interesantes para ti. Vamos a ver qué nos toca esta semana. Y en esta oportunidad nos encontramos aquí con Marisol Gacilva, nuestra invitada especial a nuestra sección vanguardista. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Agradecida, Leonardo, de estar este día hoy conmigo y bueno, contigo aquí en tu sección. La etiqueta son normas sociales, ¿verdad? Que sirven para aplicar y ayudarte a cómo saber conducirte. Pero eso tiene que ser desde ti, desde ti mismo. O sea, yo no puedo exigirle a una persona que sepa conducirse si tú no lo haces primero. Quiere decir que en la medida que tú, por ejemplo, te respetes a ti mismo, por ejemplo, te cuides en tu imagen, sepas algo tan sencillo como comer en la mesa solo, pero tener una buena misa acorde a los patrones, quiere decir que tú te estás respetando. Posteriormente, cuando ya sales a la calle y empieces a dar los buenos días, es porque tú le das respeto a aquella persona que está saludando. Entonces, yo hoy les traje, ¿verdad? Una mesa bien básica de cómo deberíamos montarlo y manejarnos. Por ejemplo, tenemos nuestros platos principales, muy bien, nuestro plato hondo de sopa y nuestra cubiertería diaria, ¿verdad? Que sería nuestra cucharilla de sopa que va del lado derecho, nuestro tenedores y cuchillo principal. Muy bien, que el cuchillo va del lado derecho, el tenedor va del lado izquierdo. Y posteriormente, yo lo ubiqué acá del lado izquierdo, extremo hacia afuera, la servilleta, y eso sería, vamos a decir, lo que tú vas a conseguir en una mesa básica. Y posteriormente, les traje aquí la posición de las copas, que siempre lo vas a llevar hacia, ¿verdad? Tu mano derecha o lo vas a ubicar del lado derecho, extremo superior. Cuéntame acerca ahora de cómo debemos picar, cómo debemos llevarnos los alimentos a la boca. Muy bien, lo primero que debes hacer es tomar tu servilleta. Del lado izquierdo, tú lo colocas sobre tus muslos, muy bien, y procedemos a tomar el cubierto. El cubierto es sencillo, se toma como un lápiz. Muy bien, ustedes toman como un lápiz, y si van a tomar una sopa, por ejemplo, es de adentro hacia afuera. Si vas, por ejemplo, voy a retirar en este momento este plato. Muy bien, si yo voy a agarrar mis cuchillos y mis tenedores, siempre es igual, es un lápiz, muy bien, que yo corto, descanso y procedo a comer. Y fíjate, siempre como yo voy cambiando, siempre yo corto y siempre es en forma de lápiz. Y agradecida, Leonardo, que me hayas visitado aquí y siempre a tu orden y también a la orden de tus televidentes. Muy bien, esos televidentes que quieren saber cómo están en contacto contigo. Me pueden seguir por mi Twitter, que sería arroba marisoldasilvam y también visiten mi página web www.dasilvaconsultores.com Hemos llegado al final de esta edición. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través del Twitter, arroba monitor de estilo, Facebook monitor de estilo, o revivir estos grandes momentos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, la modesto en todos lados, y nosotros estaremos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!